Amiroche Molina, Gustavo Cabas y el Nene Baude con Afecto Pienso que se te hizo tarde para decirme que me quieres Para decirme que hoy me amas, si ayer mataste un gran amor O es que no recuerdas mi alma triste llorando Cuando me decías que me alejara, que lo que querías no era yo Cuántas veces yo esperaba y no llegaba aún te amo Cuántas veces yo quedaba con las ganas de un beso Cuántas veces yo esperaba que me dieras la mano Cuánto tiempo yo ocultaba en soledad mi tormento Y eso no lo sabes tú Y eso tú no lo sabes Que mientras jugabas al amor, mi amor Yo me iba olvidando de ti Se te hizo, se te hizo tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo, se te hizo tarde Para llevarte aquí dentro Y ahora qué pena me da Y ahora qué pena me da Y ahora qué pena me da Resulta y pasa que ya no eres mi tormento Juan Sebastián Omar y Andrea Betancur Ahí les mando mis cariños A los niños Sergio David Y Wendy Joana Cárdenas con aprecio Amigos Saúl Gallardo Eugenio Baena Y Miguel Darío Salas A veces duele no tenerte Pero no puedo ser el mismo Que se moría por tus besos Que te entregaba el corazón Ya no pude seguir como un tonto esperando A que me quisieras O me dejaras con el alma llena de dolor Me cansé de amarte y que tú no sintieras lo mismo Me cansé de ser aquel que se creía tan tuyo Me cansé de no creer que mendigaba cariño Me aburrí de ver que no era casi nada en tu mundo Y ahora que vienes a mí Con tu arrepentimiento Quiero que tú sepas que esta vez mi amor Esta vez te toca sufrir Se te hizo, se te hizo tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo, se te hizo tarde Para llevarte aquí dentro Y ahora que pena me da 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 Resulta y pasa que ya no eres mi tormento Se te hizo, se te hizo tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo, se te hizo tarde Para llevarte aquí dentro Y ahora que pena me da 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 Resulta y pasa que ya no eres mi tormento Se te hizo, se te hizo tarde Pa' valorar mis sentimientos Se te hizo, se te hizo tarde Para llevarte aquí dentro Te hizo tú, se te hizo tarde Que ya no eres mi toda No eres mi trauma P願í que ya no eres mi это No eres mi culpa Y ahora quearrassa No eres mi culpa